Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy les traigo una super rutina para abdomen en el piso. Van a ser solamente 10 minutos, vamos a estar trabajando 30 segundos y descansamos 15 segundos en 3 ejercicios. Durante esta rutina no voy a estar hablando, quiero que se concentren, van a tener el tiempo, lo van a tener todas las indicaciones. Disfrútenlo y comenzamos. Disfrútenlo y comenzamos. Disfrútenlo y comenzamos. Disfrútenlo y comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.